El primer bolero que aprendí lo cantaba mi padre a su manera Nuevamente venderás hacia mí, yo lo aseguro Cuando nadie se acuerde de ti, tú volverás Otra vez hallarás en mi ser el consuelo para tu dolor Y otra vez volverá a renacer Nuestra felicidad Nuevamente venderás hacia mí Este trabajo está compuesto de temas que Errol lo ha escuchado de pequeño Que ya viene de su padre Para que todo el mundo, que le guste la música y el bolero lo disfrute Tú volverás Cuando estés convencida Que nadie en el mundo te puede querer como yo Tú vendrás a buscarme El bolero viene a ser un poco como la balada de jazz cantada en español Sobre todo la armonización y la música en sí Todo es muy similar al jazz Por eso yo también me gusta entrar en frases de rescate y cosas así Que son más propias del jazz dentro del bolero Porque se vea el link que hay entre las dos cosas Lo más interesante de los arreglos que ha hecho Errol es que tiene una mezcla Donde las armonías son más yaceras Pero la melodía está presente Y eso un poco nos conecta con la música popular Lo que más diferencia de este disco De los discos de boleros Es que hay unos textitos, un guión Escritos por Georgina González Y que determina también el orden en que vienen los boleros Establecidos en el disco Y que más o menos a través de la combinación de estos textos Y las mismas letras de los boleros Llevamos más o menos a la gente Por una historia que todos hemos vivido Cuántas cosas aprendemos de los amores que pasan por nuestra vida Y cuántas de esas cosas no debimos aprender jamás Este proyecto lo que nos ha dado la capacidad es de llevarlo también al teatro Y de poder contar una historia a través de todos los boleros No es simplemente un concierto Sino puedes vivir una historia que unifica Y que da vida a cada momento dentro del espectáculo Y se la llevó, sí Que poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón De mi existir Errol Brindemos Por cosas de la vida Y no me olvides El calor que me brindaba El amor y la pasión El amor y la pasión ¡Sempre un tema!